¡Cocinamos a fuego lento una receta de arroz con costilla en Crop Pot! Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estad atentos porque después de este vídeo os enseño cómo se hace otra riquísima receta con costilla. Empezamos dorando nuestros trozos de costilla. Hemos puesto en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva. Y ahora vamos a añadir nuestras costillas que como veis están troceadas. Lo único que queremos es que se doren las costillas por todos lados. Sellar bien las costillas. Según vais viendo que se vaya dorando por los lados, pues le vais dando la vuelta para que se sigan dorando. Daros cuenta que las costillas se van a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta. Cuando tengamos nuestras costillas doradas, añadimos nuestro vino blanco para que se evapore bien el alcohol. Ponemos en el vaso de la batidora todas las verduras que la hemos pelado y la hemos lavado. Como veis, el tomate, el pimiento, el ajo y nuestra pastillita de caldo, nuestro pimiento, nuestro colorante alimenticio y un vaso de agua. Tenemos que tener mucho cuidado en esta receta con los líquidos. Es decir, si vamos a poner un vaso de arroz, tenemos que poner el doble de líquido. Ya sea agua o ya sea también que hemos añadido también vino blanco. Así que tener cuidado, tiene que ser siempre el doble de líquido. Da igual lo que sea, agua, caldo, vino. Como estáis viendo, una vez que lo tengamos todos los ingredientes, pues lo vamos a batir muy, pero que muy bien. Añadimos las costillas doradas con nuestro vino blanco. Los ingredientes que hemos batido y el agua que nos queda por echar. Lo vuelvo a repetir. Si añadís un vaso de arroz, tenéis que añadir dos vasos de líquido. Es decir, ya con el vino blanco y con el agua, ya llevamos el doble. Una vez que lo hayamos mezclado bien, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta durante dos horas y media. Y pasado ese tiempo, añadimos el arroz. Volvemos a mezclar todo muy, pero que muy bien. Comentaros que el arroz tiene que ser vaporizado. Del normal no sirve. Tiene que ser vaporizado. Una vez que hayamos mezclado muy bien los ingredientes con el arroz, volvemos a tapar y dejamos a temperatura alta, esta vez 30 o 45 minutos. Ya depende de cómo os guste el arroz. A los 30 minutos probadlo. Si veis que aún está duro, pues lo vais probando cada 5 minutos. Y de esa manera tendréis el arroz al gusto de cada uno. Perdonad por el vapor, pero ahora ya vais a ver claro el arroz, cómo queda de suelto. Yo lo he dejado para mi gusto 45 minutos, pero ya os digo que esto es el gusto de cada uno. Bueno, aquí tenéis este fantástico arroz con costilla que hemos hecho en la Crop Pop. Increíble, pero cierto. Como ya sabéis, a mí me encantan cómo quedan las costillas. Y hacer este arroz con costilla me ha parecido una maravilla. Porque quedan súper tiernas y merecen muchísimo la pena. Y el arroz ha quedado delicioso, con un sabor que ni os podéis imaginar. Así que os recomiendo que lo hagáis y lo probéis. No os vayáis todavía, que aquí os dejo otra fantástica receta con costillas. Cocinamos a fuego lento guiso de fideo con costilla. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es, en un vaso de la batidora, poner las verduras tomate, pimiento, ajo, que lo hemos pelado y lavado. Incorporamos también el pimentón dulce y el colorante alimenticio. Y nuestra pastilla de caldo. Un vaso de agua y batimos todo muy, muy bien. Hasta que quede súper fino. Ahora le toca el turno a la patata. Pelamos, lavamos y la cortamos en cuadrados. Si os gusta más, también podéis cortarla en rodajas finitas. Esto ya lo dejo a vuestra elección. O lo cortáis en cuadraditos como yo estoy haciendo, o en rodajas. Yo sé que hay personas que no le echan patata al guiso de fideo, pero a mí es que mi madre lo hacía así y a mí me encanta. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir los trozos de costilla. Mi carnicero ya se encarga de cortarme las costillas. Aunque ya en grandes superficies venden bandejas con costillas troceadas. Así que por favor no compliquéis mucho la vida a ver si tenemos algún accidente. Una vez que tengamos las costillas hechas por una parte, vamos dándole la vuelta para que se hagan por la otra. Solamente necesitamos que se doren. Ya terminar sedace se hará en nuestra olla crock pot. Que como ya sabéis, las costillas salen súper blanditas. Vamos, que se deshace del hueso. Es una maravilla. A mí me encanta cocinar las costillas en la olla crock pot. Lo único que queremos hacer es sellar la carne. Como normalmente se hace. Incorporamos nuestras costillas ya doradas con su jugo y su aceite y todo. Y ahora ponemos las patatas. Nuestra hoja de laurel que la hemos partido en dos. Como estáis viendo. Lo que hemos batido anteriormente. El tomate, el pimiento, el ajo con la especia. Todo lo que hemos batido lo añadimos y mezclamos. Añadimos agua. Un poco más. Solo hasta que cubra solo. Como estáis viendo. Y ahora por supuesto, lo único que queda es mezclarlo todo muy muy bien. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y tres horas y media después. Descapamos. Probamos de sal. Y si hace falta, añadimos un poquito de sal. Añadimos los fideos. Fideos gordos. Fideos gordos. Ojo. Fino no. Fideos gordos. Y mezclamos. Volvemos a tapar con la tapadera. Seguimos a temperatura alta y 15 minutos después. Este es el resultado. Unos deliciosos fideos. Con costillas que saben a gloria. Mirad, mirad. Que pinta más buena tiene. No me digáis que no. Esto es una delicia de plato. Aquí tenéis los ingredientes para hacer este delicioso plato de guiso de fideos con costillas. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer este fantástico arroz con costillas. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.